En Israel es grande tu nombre Glorioso eres tu y majestuoso es tu nombre Y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová Glorioso eres tu y majestuoso es tu nombre Y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová En Israel es grande tu nombre Dios es conocido en juda En Israel es grande tu nombre Dios es conocido en juda Glorioso eres tu y majestuoso es tu nombre Y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová Glorioso eres tu y majestuoso es tu nombre Y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová Glorioso eres tu y majestuoso es tu y majestuoso es tu nombre Glorioso eres tu y majestuoso es tu y majestuoso es tu nombre En Israel es grande tu nombre En Israel es grande en tu nombre, mi Dios es conocido en tu nombre, glorioso eres tú, y majestuoso es tu nombre, y venible en toda la tierra, tu nombre es Jehová. Glorioso eres tú, y majestuoso es tu nombre, y venible en toda la tierra, tu nombre es Jehová. Digno, 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 eres tú Jehová. Digno, 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 digno eres tú Jehová. Jehová es la fortaleza del vida, y quien embebebe. Jehová es la fortaleza del vida, y quien embebebe. Jehová es mi luz y mi salud Me quiere detener Jehová es mi luz y mi salud Me quiere detener Jehová es la portaleza de mi vida Me quiere, me, me, me Jehová es la portaleza de mi vida Me quiere detener Jehová es la portaleza de mi vida Me quiere detener Jehová es la portaleza de mi vida Me quiere detener Jehová es la portaleza de mi vida Me quiere detener De quien he detener De quien he detener Jehová es la portaleza de mi vida Jehová es la portaleza de mi vida Jehová es la portaleza de mi vida Aleluya Jehová es la portaleza de mi vida Jehová es la portaleza de mi vida